Creo que las dimisiones que se van sucediendo con el paso de los días, el hecho de que los sindicatos hayan roto el acuerdo que habían alcanzado con la señora Ayuso la semana pasada, ponen de manifiesto que la infame gestión está siendo absolutamente desastrosa hasta el punto de que ya ni los suyos la están soportando y así se están sucediendo esas dimisiones en cadenas y que lo único que puede hacer la señora Ayuso es hacer las cosas bien, es contratar sanitarios y sanitarias para los servicios médicos y asumir las responsabilidades políticas de este desastre de gestión que pasaría por que el señor Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, dimitiera. Muchas gracias.